¡Hola Carmen! ¡Vamos Paco! ¡Como es noche! ¡Vamos Paco! ¡Como es noche! ¡Cuidado! ¡Vamos Paco! 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 ¡Baila tía! ¡Achorate! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Miski, miski. Música 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 Jajajaja ¿Por qué tienen miedo la cámara? ¿No come la cámara? Salud